Si el disco se formatea a bajo nivel o está dañado 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 a bajo nivel, ¿cuántos de ustedes formatean a bajo nivel? Ok, los que levantaron la mano no lo hacen porque la herramienta o las herramientas que normalmente utilizan no hacen eso, a menos de que estén utilizando una herramienta que sobrescriba la información. Formatear a bajo nivel no existe como tal. ¿Se acuerdan que antes en MS-2 te decían ponle format C y con eso va a sobrescribir todo? Eso era la versión MS-2 6.22. Ya ahorita ya no, por los tamaños de los discos ya no se atreve el sistema a que te tardes 2-3 horas en sobrescribir el disco. Por lo tanto en el momento que ustedes regalan, venden un disco duro y lo formatean, toda esa información está yéndose por ahí. ¿Cómo lo recuperas? Chécate el video del Campus Party pasado porque hice una recuperación física aquí enfrente de todos. y que no es tan difícil, simplemente saber cómo inicia un archivo y cómo termina, la cabecera y la cola de un archivo. ¿Me das? ¿Dónde está? Aquí. A los organizadores me dan chance de mostrar eso, me tardo 5 minutos. Ustedes díganme. ¡Sí! ¿Quieren que me inviten al próximo Campus Party? ¡Sí! Pues mándenle un mail a Paco. A ver... Que si tengo su contraseña, no. Creo que lo traigo en esta máquina. Ok. Mientras, ¿alguna otra pregunta? Conociéndote a ti y a partir de esta conferencia que acabas de dar, tú que estás del otro lado, ¿qué consejos puedes darnos a los mortales, por así decirlo, para no caer en algo así? O sea, ¿cómo podemos proteger nosotros nuestra información, de manera práctica, por así decirlo, ¿qué recomendaciones puedes darnos? No, mira, a final de cuentas, creo que es muy importante uno. Yo creo que en el momento en que entiendes a lo que te puedes llegar a enfrentar, sabes lo que puedes llegar a hacer. En este caso, ¿cuántos de ustedes traen discos cifrados o encriptados? Completo. No nada más una partición donde tengan sus datos. Porque a final de cuentas, por lo que les mostré, si tú encriptas únicamente un volumen, todo lo que hiciste en internet y todo lo que hiciste en el sistema no está encriptado. ¿No? Entonces, una forma sería encriptar. El tema es de que también, ahorita nosotros estamos pudiendo llegar a decriptar PGP con un cliente que tengo en Colombia. Entonces, sí se puede, digo, es gobierno, ¿no? Pues sí se puede, pero es muy difícil de que cualquier persona lo pueda llegar a hacer. Yo creo que una de las formas más fáciles es poder llegar a entender temas como, por ejemplo, tu contraseña. Les platicaba yo en otras ocasiones. El 84% de nosotros tenemos la misma contraseña para todo. Si yo tengo una contraseña, puedo llegar a entrar a los demás servicios. Y aunque a lo mejor tengas diferentes contraseñas, todas las recuperaciones de contraseñas van a una sola cuenta. Con que yo entre a esa cuenta y pida recuperar las contraseñas de toda esa cuenta, lo puedo llegar a ver. ¿Qué posibilidad hay de que alguien lo haga? Así como te lo estoy platicando. Muy remota. O sea, no va tampoco hacia ese lado. Creo que es un tema particularmente de... De que no podemos hacer mucho más que entender a qué riesgos estamos expuestos. ¿Qué te gustaría proteger? ¿Que nadie viera tus contraseñas? Pues simplemente no le pongas recordar contraseña y no le prestes la computadora a nadie sin que la reinicies antes. Por ejemplo, ¿no? Entonces, que si vas a un cibercafé, que a lo mejor no utilices esa contraseña. O que lo utilices ahí y en el primer momento en que tengas disponibilidad, cambias tu contraseña. Al final de cuentas, a todos nos puede llegar a pasar. ¿Sale? Rápido, para contestar tu pregunta. Le haces así, ¿no? Para que te busque. Dame un segundo. Lo que están viendo ahí es el sector de arranque de un disco, de un floppy. ¿Sale? Nada más con verlo, un examinador forense te dice, este floppy fue de hecho formateado con un Windows 3.11. ¿Sale? ¿Por qué? Por la firma que tiene hasta arriba. ¿Sale? Toda sector de arranque termina en 5.5AA. ¿Se fijan que ni siquiera estoy viendo? Sino que eso me lo tengo que aprender. 5.5AA, que está aquí. En esta parte de aquí. Eso significa que aquí termina un sector de arranque saludable. ¿De acuerdo? Después inicia las tablas de FAD o las tablas de partición en otros casos. Sin embargo, por ejemplo, estamos viendo un floppy. 1.44. Vean cuántas veces le estoy apretando para irme para abajo. ¿Y cuánto estaba avanzando la barrita del lado derecho? ¿Sale? Ese es mi gran problema. Cuando me llego en un disco duro de 4 terabytes, ya hay que recuperar información. ¡Puta madre! Ya no sé ni qué hice. Ok. Entonces, voy un poco más rápido y simplemente al ver, veo aquí que hay una subtabla de FAD. Voy a irme más abajo. Vale, aquí está. Esta información que se encuentra aquí es un remanente de una tabla de FAD donde puedo llegar a visualizar que hay un documento de Word o existió un documento de Word y un documento de JPG en algún momento de la vida de este floppy. Simplemente al ver esta pequeña tabla. No significa que ahí esté, sino que voy a poder llegar a tratar de seguir investigando para ver si lo encuentro más abajo. Voy más para abajo. Sigo, sigo yendo y entonces encuentro ahí datos. Al simplemente ver yo la cabecera que dice YOYA o como si fuera YOYA, JF, IF, esa es la cabecera de un archivo JPG. Así. ¿Sale? Entonces, al ver que es una cabecera, lo busco aquí, le pongo SHIFT, voy para abajo y estoy buscando que termine, estoy buscando la cola que normalmente involucra el 28A067FFD9. Si yo esto lo saco de aquí y le digo que me copie este bloque a un nuevo archivo y le ponga foto recuperada.jpg, ya vieron como muchas veces el software nos hace tontos. Si sabemos lo que queremos recuperar, mi único riesgo es que el archivo esté fragmentado. Si está fragmentado, ahí sí voy a tener un problema, porque no lo voy a poder recuperar completo. ¿De acuerdo? Y entonces si lo encuentro fragmentado, tendría que reconstruir la parte que me hace falta. Para eso sí se puede, pero es medio complicado. La última pregunta. A ver, bueno, en Mayayurta. Andrés, mi nombre es Ricardo Suárez. ¿Qué tal, Ricardo? Mi pregunta, Andrés, ¿cómo has enfrentado la corrupción? O sea, ¿cómo te proteges? Porque el trabajo que haces es delicado, ¿no? Claro, digo... Y afecta muchos intereses, ¿no? Sí, de cierta manera sí, pero también hay que saber hasta dónde, ¿no? Hay cosas que no me meto. Hay otras cuestiones que sí me ha pasado y digo, no voy a decir exactamente qué casos, pero sí lo voy a decir. Me han desaparecido periciales. Entonces, cuando las presentan, desaparecen y me dicen, tú nunca viste nada, ¿no? Creo que es ponerle un granito de arena desde cada quien, desde su trinchera, ¿no? Y a final de cuentas, a mí sí me preocupa mucho ese tema. A mí me preocupa mucho desde el punto de vista de que a final de cuentas soy mexicano y quiero que esto cambie. Entonces, por eso también es de que me dedico a esto y con riesgos. Entonces, creo que si cada uno pone su granito de arena. Y yo lo que quisiera pedirles es, muchos de los que estamos aquí, estamos aquí porque conocemos las computadoras, porque conocemos los riesgos y conocemos las ventajas que tienen. Ayúdenme a hacer una campaña donde no voy a hacer una asociación, no voy a hacer absolutamente nada. Lo que quiero es que no más ustedes me ayuden a ir a las escuelas de sus hermanos, de sus primos. Pidan hablar con los papás o con los mismos chavitos. Y explíquenle a los papás qué es el Messenger, qué es el Facebook. ¿Por qué? Porque los papás están tan perdidos que los niños están haciendo cada cosa. Entonces, parte de lo que estoy dedicándole tiempo es ir a colegios a platicar con los papás y poder llegar a explicarles también a los profesores qué es el sexting, qué es el ciberbullying, qué es el tema de Facebook. Y bueno, en este caso, una de las recomendaciones que les hago es las computadoras que no estén en los cuartos de los niños. ¿Por qué? Porque ahí lo que hacen, y si se acuerdan, nosotros todavía estamos en cierta edad donde entendemos eso. Cuando te metas adentro del cuarto, ¿qué pasa? ¿De quién es el cuarto? ¿Voy a dejar que me estén revisando? No. Entonces, tratemos eso. Y en el tema de los menores, tratar de que no les den celulares con cámara. No les den celulares con cámara a los menores. Porque el momento en que le estás dando una cámara, ¿qué le estás diciendo? Puedes tomar fotos de lo que quieras. Y entonces tenemos el problema. Hace un par de meses me contactaron porque una chavita la habían fotografiado en la escuela, su novio, y que después esa fotografía había estado pasando por todos los compañeros del salón. Y el problema es que la chavita se tuvo que cambiar de ciudad, incluso, por la afectación psicológica que le causó el hecho de que te voy a regalar una imagen porque eres mi novio o mi novia. ¿De acuerdo? Esa es la parte que más me duele, la parte de pornografía infantil y menores. Pero, pues, a final de cuentas, trabajo actualmente de manera voluntaria con un organismo que se llama el International Center of Missed and Exploited Children, el Centro Internacional de Niños Explotados y Perdidos, donde dono tiempo para clasificar imágenes de pornografía y poder llegar a tratar de definir si fueron tomadas en México o si hay elementos que me puedan llegar a dar una evidencia de dónde está el menor para tratar de rescatarlo. Entonces, si todo el mundo pone un granito de arena, de una manera, cada quien dentro de su escuela, dentro de su trabajo, pues yo creo que podemos llegar a cambiar esto. Porque, y para terminar, y ahorita si quieres me acerco contigo para poder platicar, el problema actual de seguridad de la información, todo lo que les han estado mostrando aquí, no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Hasta que no nos eduquemos y eduquemos a los demás, no vamos a entender y no vamos a poder llegar a detener que todo el mundo sube en Facebook y en Twitter lo que están haciendo, lo que no están haciendo, taggeando, haciendo Foursquare y demás. Entonces, pasen la voz. Y entonces, cualquier persona que quiera o tenga interés en esto, o que quiera llegar a contactarme, la forma más sencilla es vía Twitter. Y ya de ahí, bueno, ya cerré la presentación. Pero aquí está, vía Twitter, y ahí tienen los datos. ¿Sale? Creo que por tiempo ya tenemos que detenerlo. ¿O me puedo hacer una última pregunta? ¿Me regalas una pregunta acá? Gracias. ¿Vamos bien? Ya los veo muy serios. Sí, hola. Mi nombre es Alberto Castro. Bueno, mi pregunta es, aún todavía sigo teniendo la curiosidad, hace 12 años se hicieron las selecciones. Entonces, ya cuando se terminó la selección, se almacena todos los votos en la base de datos. Entonces, inclusive, dice por ahí que el mismo partido, bajo el sistema, lo bloqueó para que no pudieran ahí estar en continuidad. Lo bloquearon, entraron al sistema, entraron a la base de datos, y esos mismos votos que tenía un partido con mayor voto, lo bajaron y cambiaron los votos. Y mi pregunta es, ¿hay posibilidades que se pueda realizar un superseguridad del bloqueo de que no puedan entrar al sistema, luego a la base de datos, luego, o obviamente, sería algo muy experto? Bueno. ¿Qué tan fácil es hackear? El tema es, yo soy antipolítica, pero, al final de cuentas, no te podría decir ni si sí ni no. ¿Por qué? Porque no tengo las pruebas. Y yo he aprendido eso a través del tiempo. Porque me han tocado casos de que muchas veces yo tengo que dar información o hacer una investigación con respecto a que si alguien va a ir a la cárcel o no. ¿No? Digo, esa es mi labor. Y si lo ves desde una perspectiva, así sería. El tema es de que no soy yo el que los mete a la cárcel. No soy yo el que está presentando o inventando pruebas. Yo creo que ahí la respuesta sería, tendríamos que ver el sistema para poder llegar a definirlo. A mí hay una gran ventaja. A mí me encantan las computadoras. Como a todos ustedes. Y yo veo que las computadoras, para mí, son unos entes que no me mienten. Porque las computadoras no mienten. O es un uno o es un cero. O está o no está. De tal manera que entonces, ¿en quién confías? ¿En una testimonial? ¿O en una de estas? En una de estas. Nos olvidamos que estas pequeñas cajitas negras tienen toda nuestra vida. Pregúntense, así como ahorita preguntabas, si analizara yo ahorita su computadora, ¿qué sabría de ustedes? Si analizara su teléfono celular, ¿qué encontraría de ustedes? ¿Habría algo? ¿Estarían mintiendo hacia otros? Yo creo que hasta ahí lo voy a dejar. Quiero agradecerles mucho su tiempo. Perdón al camarógrafo que estuvo yendo y viniendo. Y pues, agradecerles a todos ustedes y a todos los que nos están siguiendo por el streaming allá a Colombia, a mis amigos de Venezuela que estuvieron siguiéndome. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me voy a quedar un poco de tiempo por aquí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Y pues agradecerles mucho por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.